Hoy tenemos en esta mesa al modelo y empresario Cristian Estrada, quien ha estado envuelto en diferentes polémicas y llega a la Mesa Caliente precisamente dispuesto a aclarar su verdad y hablarnos del lanzamiento de su nueva línea de ropa. Cristian Estrada, gracias por acertar nuestra invitación aquí a la Mesa Más Caliente de la televisión. Oye, por fin, por fin te tenemos. Por fin nos estamos aquí. Es que me escondía por ahí abajo, pero no veía. Exacto. Recientemente acabas de terminar una relación amorosa con nuestra querida Alicia Machado. Que la queremos muchísimo. Y ella estaba hablando, Cristian, usó la palabra desilusión. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es una pregunta, ¿no? Es un tema que sí, hasta la fecha, pues me sigue doliendo, ¿no? Pero pues como toda relación hay desacuerdos, sí, desilusiones por ambas partes. Pero yo la verdad sí estoy muy enfocado en mi carrera, mi marca de ropa que tengo. Estoy lanzando un tequila también ahorita. Y pues sí, honestamente hubo desacuerdos entre los dos. Pues ya fue la segunda vez que nos dejamos. Pero pues por ahí dicen que la tercera es la vencida, ¿no? ¡Ay! Si hay amor, si hay amor, todo lo posible. No, a ver, a ver. Amor, pues obviamente, pues sí, si estuve enamorado, ¿para qué? No os voy a mentir, ¿no? Pero a ti, pa, amor ya no hay, diría por ahí la canción. No, pero el amor no se va tan rapidito así, ¿no? Si hay amor se lucha por lo que uno quiere. Sí, sí, pero yo honestamente ahorita estoy muy concentrada en mis proyectos. Y la verdad sé que también ella tiene los proyectos, es una mujer que la admiro, la respeto mucho. Y siempre veo respeto, ¿no? Oye, Cristian, yo quiero preguntarte algo. Y se lo estaba diciendo, es que te gustan las mujeres con carácter. Primero va y te casas con Frida Sofía, que tiene un carácter canijingui, ¿no? Después, Alicia Machao, otra mujer con muchos ovarios. Y luego, Ferca, la mamá de tu hijo. O sea, tres mujeres con carácter. ¿Te gusta la vida? Carácter feo, pues qué te digo. ¿Te gustan las mujeres fuertes? Sí, claro, tú lo has dicho, las mujeres. ¿Eres mandilón, entonces? No, no, mandilón. ¿No? No, para nada, mandilón no. Entonces. Pero pues sí, estoy siguiendo, pero pues ya estoy soltera, entonces uno aprende sus errores, ¿no? Ah, no. Ninguna de ellas va a ser un error en tu vida. No, obviamente no, pero pues para mí, me refiero a mí. Errores míos, ¿no? Ah, ok. Pero ya estoy en la soltería, así que a ver qué.